A nombre de mi Coronel Cristóbal Espinoza Yepes, Comandante de la Brigada de Siete Pastaza, se ha venido intensificando las operaciones CAMES en coordinación con Intendencia de Policía. Es así que los pedidos que nos formula tanto por parte del señor Gobernador, como también por parte de Intendencia, se genera y se los cumple en necesidad de los lugares de mayor conflictividad. Adicional, también se tienen estrechas relaciones con Policía Nacional para poder establecer, hacer operaciones militares, operativos policiales en forma coordinada. Es así, prácticamente que se ha colaborado para disminuir los índices delincuenciales de la provincia y también del cantó. Como parte productiva, nosotros hemos decomisado en la provincia de Napo una máquina que presumiblemente estaría ligada a situación de minería ilegal en las operaciones militares cumplidas por parte de la Brigada de Siete Pastaza. Y seguir comprometiéndonos para establecer relaciones más estrechas con el señor Gobernador, con Intendencia, con la Comisaría y la Policía Nacional y estar prestos a colaborar en cualquier operación militar o los operativos coordinados que tengamos que hacer. Fuerzas Armadas continúa trabajando por el bienestar de la población de la ciudadanía y principalmente de este lindo lugar que es la bella provincia de Pastaza y el cantón Puyo y Xenvera. ¿Se ha realizado aquí en Pastaza Operativa? Sí, justamente eso le acabo de indicar. Hemos hecho siempre, permanentemente, coordinaciones con la abogada Yomira Villafuerte. Villafuerte establecemos comunicación directa y ahí hacemos los operativos en puntos que tienen identificado de mayor conflictividad. Es así el barrio Obrero, aquí en El Puyo. Y estaremos prestos para colaborar igual con la Policía Nacional y con la Comisaría de acuerdo al pedido del señor Gobernador que nos ha dado la facilidad. Muchas gracias, señor Gobernador. Y el Ejército Ecuatoriano y Fuerzas Armadas está comprometido con ustedes. La maquinaria que ha sido ubicada, posiblemente por Minerílica, ¿qué destino tiene? Eso ya pasa a órdenes de las autoridades de la Provincia Nacional. Eso es, entonces estamos listos y prestos para seguir colaborando. Gracias al medio de comunicación de haber llegado a mi casa. Muchas gracias, espero no tenerles permanentemente aquí a las líneas de autoridades. Nada más. Gracias, gobernador. A continuación, el señor Teniente Coronel Paul Sánchez, de representación de la Asistema de Policía Número 16, Pastaza. Buenos días a los medios de prensa. También exteriorizar un saludo cordial a la población de aquí de Pastaza y de todo el territorio nacional. Gracias por la invitación, señor Gobernador, señor Intendente, a mi coronel Cisneros. La Policía Nacional del Ecuador, a través de la subzona de Policía Pastaza, número 16, se permite dar a conocer a la ciudadanía los resultados de la semana comprendida del 10 al 16 de julio. En operativos sin demóvil hemos hecho 116, con autoridad competente 7 detenidos. Tenemos 25 detenidos desplosados de la siguiente manera. Por orden judicial 2, estado de embriaguez 7, conducir sin licencia 1, violencia intrafamiliar 3, ataque y resistencia 1, robo a domicilio 1, tenencia de sustancias sujetas a fiscalización 7, boletas de apremio 3. Asimismo, en droga incautada tenemos las cantidades en cocaína de 395.1 gramos, en marihuana 373.2 gramos, haciendo un total de 768.4 gramos de droga incautada en diferentes operativos. Total de dosis retiradas del mercado, hemos podido sacar del mercado 4,451 dosis. En otros resultados tenemos vehículos aprendidos con fines investigativos, una moto y un vehículo, dos, madera retenida, tenemos en 68.2 metros cúbicos, notificaciones de boletas, 34, acciones preventivas comunitarias de espacios públicos recuperados, dos, visitas preventivas, 541, traslado de valores, 46, en la situación del servicio de migración, personas extranjeras revisadas, 27, servicio de tránsito, vehículos retenidos, 16, situaciones por contravenciones, 41 y accidentes de tránsito, 5. Asimismo, como casos relevantes que ha manejado la subzona de policía, tenemos los siguientes, la presión por robo a domicilio, fecha lunes 10 de julio del 2023, lugar 9 de octubre, y orellana, al señor Humberto LC, de 40 años de edad, posee antecedentes penales, resultados, una televisión de color negra, marca Samsung, de 45 pulgadas incautada, una computadora portátil de color azul, marca HP, un par de zapatillas de color negro, una maleta de color negro, a presión de ciudadano por orden de allanamiento, por la situación del delito tipificado de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, se realizó esta operación el martes 11 de julio del 2023, en el lugar Calias, azogues entre Washington, Mazón y Puerto Vaquerizo, durante la ejecución del operativo denominado Huracán, se dio la presión de la ciudadana Marían B, ecuatoriana, que posee antecedentes penales, en los resultados obtenidos tenemos droga tipo cocaína, peso 161.4 gramos, escala alta, hemos retirado del mercado 1.614 dosis de cocaína, 4 teléfonos celulares y 365 dólares americanos. Operativo Centauro, viernes 14 de julio del 2023, ejecución del operativo Centauro, en cumplimiento a la orden de allanamiento y boletas de detección emitida por la señora jueza de la unidad judicial penal de Pastaza, se realizó cinco allanamientos en diferentes puntos de la ciudad con el fin de desarticular una presunta célula narcodelictiva que operaba aquí en la provincia. Como resultados tenemos la presión de seis personas detenidas, tres de sexo masculino, tres de sexo femenino, asimismo, tres de las seis personas poseen antecedentes penales por el tráfico ilícito de sustancias catalogadas a fiscalización. En cantidad de droga incautada tenemos base de cocaína, peso bruto tenemos en el 233.7 gramos, peso neto 219.3 gramos de escala alta, número de dosis 2.193 dosis de cocaína retiradas del mercado, tipo de la otra droga tipo marihuana, peso bruto 373 gramos, peso neto 322.2 gramos, está incontemplada en la escala alta, el número de dosis 644.4 dosis de marihuana retiradas del mercado, dinero en efectivo 874 dólares, celulares 4. Asimismo, como tienen conocimiento los medios de comunicación, el día de ayer, domingo 16 de julio del 2023, en Canelos, kilómetro 11, vía Alpuyo, Macas, entrada a choreras, a unos 400 metros aproximadamente, la bienhacerda a conocer el levantamiento del cadáver de un ciudadano de aproximadamente 21 años de edad, quien poseía dos antecedentes por tráfico de sustancias catalogadas a fiscalización y alimentos. presentaba dos heridas de similares características a las producidas por el paso de proyectil de arma de fuego a la altura de la cabeza y siete heridas aproximadamente de arma blanca, presumible machete. Fue trasladado a la morgue para las respectivas diligencias que tienen que practicarse. Eso es en cuanto a la productividad que hemos tenido como subzona de policía. Los esfuerzos se encuentran concentrados para garantizar la seguridad y el orden público de la ciudadanía. El personal se encuentra comprometido y la articulación con las diferentes autoridades es muy importante. Aquí quiero felicitar a mi coronel jefe del ejército aquí, que nos ha colaborado en la situación de los operativos Jamex, con la finalidad de mejorar la percepción de seguridad de los habitantes. Hay un vehículo que había sido robado, que era una camioneta. ¿La misma fue recuperada ya en otra provincia? Sí, en Santo Domingo fue recuperada esa camioneta. Perdón, las personas que fueron dentro de los allanamientos, ¿dónde están ahora? ¿Cuál es el proceso? Se sometieron a la audiencia de calificación de flagrancia, dos se les fijó opción preventiva y las cuatro tienen medidas sustitutivas, presentaciones periódicas. ¿Posibilidad de poder implementar el control de cara? ¿Por qué es el implementado de la intervención? ¿Qué es eso? Estamos con un plan de intervención, por eso es que nosotros ya hemos focalizado en cuatro puntos calientes, en zonas críticas que tenemos aquí. Ustedes conocen que esta operación, Centauro, se dio en el municipio, considerado un punto caliente para nosotros mediante el Departamento de Análisis de Información, el municipio, el Mercado Mariscal y, lógicamente, el obrero. Nosotros articulamos todas las operaciones con todas las entidades que tenemos aquí en la provincia para, como le digo, traer la paz social a la ciudadanía. Gracias. Gracias. Gracias.